¡Gracias! Aquí están Carlos, mi hermano Enrique, hermanos del grupo Los Babys, y estamos pues ahora sí que presentando nuestra nueva producción discográfica que se llama Tributo a los Babys. Que ya era hora, ¿no? Pues, ya era hora. ¿Después de cuántos años de carrera? No, de carrera no, 58 años, 58 años, no habías nacido. No, 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 todavía faltaba un poquito. Sí, estamos muy contentos, muy emocionados con este nuevo lanzamiento de este producto, porque pues es algo diferente. Sí, sin duda. Es algo en donde muchos artistas se lograron conjuntar para hacer un homenaje a los Babys, lo cual los agradecemos enormemente, porque es algo que nos emociona mucho y nos revive para las nuevas generaciones. Entonces, el dar a conocer nuestros temas con Thalía, con Gloria Trevi, con tantos artistas, Cantoral, Pandora, en fin, no quiero omitir a nadie, estamos muy contentos. Estas canciones suenan más vigentes que nunca, ¿no? ¿Perdón? Estas canciones suenan más vigentes que nunca, o sea, son atemporales, ¿no? Sí, son canciones que se grabaron hace más de cuatro décadas, Javier Reíble. Sí, son triángulos, tiene cuatro décadas, regresa ya que grabó Alex Sintec también de muchos años y estamos de verdad muy contentos. Quiero presentarte a Carlitos. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto, como siempre, saludarte. Querido Carlos, gusto verte, de una cuenta, porque ya nos conocíamos. Ya alguna vez nos topamos y como bien dice mi papá, Javier, muy contentos, muy agradecidos con la vida de que llegó este momento. Este proyecto es un sueño hecho realidad y esperamos que la gente lo reciba con el gusto con el que nosotros lo intentamos hacer. Enrique, en realidad nunca se han retirado, ¿verdad? O sea, nunca han hecho una pausa, ¿no? Muchos dicen, están de regreso los babies. Pues nunca se han retirado, ¿no? Los babies, pues sí, somos testigos de varias etapas en la vida de la música. Empezamos en los sesentas, los babies, porque éramos chamacos. Y de verdad... Y aparte tenían cara de niños, ¿no? Exactamente, exactamente. Los babies, pues de verdad nos da mucho gusto en el disco. Tuvimos muchas grabaciones que hicimos a través de tantas épocas. Y esas canciones están reflejadas ahora con los arreglos modernos de mi sobrino Armando, Armando Ávila, que fue el productor del disco. Armando tuvo una visión para hacer este disco, que no fue fácil. Fue un trabajo de dos años de hacer las cosas como se hicieron, y aquí está ya en vivo y a todo color. Un tributo. Si no fuera una tendencia este asunto de rendirle tributo, homenaje a las leyendas de la música como los babies, por parte de artistas famosos que no pertenecen a esa generación, que son una generación más cercana, ¿ustedes creen que hubiese habido la posibilidad de sacar un nuevo disco de los babies? Así empezó la idea, Javier. Yo fui a hablar con Armando y platicé con él de hacer un disco instrumental de todos estos temas. De ustedes, como los babies, únicamente y exclusivamente. Nada más instrumentales, porque desgraciadamente el cantante de los babies ya falleció. Nosotros los babies éramos cuatro hermanos, Armando, Emilio, Enrique y Carlos. Ya se fueron Armando y Emilio. Entonces, el hijo de Armando, de mi hermano Armando, mi sobrino, fue el que tuvo la idea de hacer el tributo a los babies. Excelente. Yo llegué con querer hacer instrumentales y él me dijo, tío, vamos a hacer esto. Y me pareció muy bien. Pero no descartamos más adelante hacer un disco instrumental con los babies. Ahí es cuando las generaciones no chocan, sino se unen, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que así, ojalá que esto se extendiera a todos los ramos, ¿no? Ojalá, Javier. Esto, como te decía hace un rato, nos da el, ¿cómo se dice? El que las nuevas generaciones nos conozcan. Porque tú oyes, tú oyes, regresa ya con Alex Sintek. Es una canción que la grabamos hace muchos años, pero la refresca, la refresca Alex. A mí me parece un ejemplo sensacional este asunto de la música con materiales como este. Porque, ojalá pienso en las empresas, ¿no? De repente pienso en las empresas, ¿no? Que en lugar de jubilar a las personas con experiencia, pues las ocuparan precisamente para poder hacer mancuerna con las nuevas generaciones. Como en este caso sucedió, ¿no? Como en lugar de decirte no, no, ustedes ya no, ustedes ya no pueden, ya no son de nuestra generación, ya no están vigentes. Dijo, no, espérame un tracito. Armando es el fan número uno de los babies. Me imagino, ¿no? Nosotros, cantó a varias ocasiones y estaba muy emocionado. Este disco está hecho con mucho cariño, querido Javier. Está hecho con mucho amor. No es un disco hecho al vapor. Como dice Enrique, damos dos años en planearlo. Y de verdad, estamos muy contentos, muy emocionados. Eso es importante lo que está diciendo él. El yo. La compañía, la compañía, nosotros grabamos más de 50 LPs. Increíble. Toda la historia. La compañía que nos apoyó cuando empezamos, pues ya no existe. Ya es otra marca, sale en otra marca. Eso se consultó primero que nada con esas compañías que nos apoyaron muchos años. A ellos no les interesó. Sí. Les interesó a Sony, que eso es lo que realmente nos motivó a volver a hacer un disco. Después de tantos. Necesitamos el apoyo de una gran compañía. Porque nosotros podemos tener un proyecto grande como es este. Pero si no tienes la infraestructura, el apoyo de una compañía grande, pierdes el tiempo. Es difícil. Yo te lo digo porque así es. Por experiencia, pudo haber dicho, créame que le hubiese yo creído. De verdad, sí. Se pasó con producciones que yo hice. Tanto que han visto ustedes en la música. Sí, siempre hemos estado trabajando, Javier. Siempre hemos estado trabajando y lo seguimos haciendo yo creo que hasta con más gusto que antes. Me imagino. Tantos años. El disco no tiene fronteras. El disco siempre ha sido para nosotros una tarjeta de presentación por todos lados donde andamos. Donde hemos andado, más que nada en Estados Unidos, en California, en Chicago. En esos lugares. Fuimos a trabajar allá durante muchos años gracias porque el disco llegaba primero. Así es. Eso es importante. Así es. Oigan, ¿cómo va este tema del concierto? ¿Ya está en forma? En diciembre creo que tenían la idea de realizar un concierto en el Auditorio Nacional. Exacto. Es un proyecto aún, Javier, pero está muy avanzado. Sobre todo porque quisiéramos contar invitándolos. Ojalá tengamos a la mayoría de los invitados al proyecto. Y bueno, esperamos que en los primeros días del mes de diciembre podamos consolidar un Auditorio Nacional independiente de una gira que arrancaremos en septiembre visitando las ciudades. Los babies, como bien decías, nunca han parado de trabajar. No habían grabado hace 20 años. Pero ha sido la respuesta muy favorable a partir de este proyecto. Y esperamos que esto le dé fuerza al concepto para poderlo presentar en todas las ciudades. En ese sentido, digamos que es un renacer de los babies. Y tú que eres ya de la nueva generación, Carlos. Sin duda alguna, Javier. Representa una responsabilidad para ti interesante, importante también, ¿no? Absolutamente, porque sabes, los éxitos antes en la radio duraban mucho tiempo. Y eso permitió que los babies, sin estar del todo vigentes, hayan trabajado por estos 58 años. Pero ya esa fuerza, tenemos que reconocerlo, esa inercia del impulso de los grandes éxitos en los 70s, ya no es tan vigente. Entonces, con la fuerza de estos nuevos talentos que tan gentilmente, porque con ningún dinero pagas la presencia de este árbol de celebridades. Pues imagínate, esto nos escriben fans de Thalía, nos escriben fans de Edith Márquez, de los Yonix, la original Banda del Limón. Yo no sabía que la original Banda del Limón tiene 2 millones de fans en Facebook. Y no sabes el feedback que hemos recibido, impresionante. Tú tienes la responsabilidad de continuar la leyenda de los babies, ¿no? Junto con mis primos, junto con mis primos, que es una responsabilidad compartida. Yo ahorita estoy muy agradecido con la vida de poder trabajar con ellos, de haber trabajado con mis tíos. Y no sabemos si en un futuro los hijos de los babies, que ellos eran cuatro hermanos, tuvieron cuatro hijos, esos cuatro hijos en un futuro pudiéramos continuar con el legado musical de ellos. Pues ojalá, y si no, por lo menos ya hay uno, tendrías la responsabilidad de contratar a otros, si no son los primos, ¿no? Y ojalá que así sea. Oigan, qué gusto tener la posibilidad de conversar con ustedes, felicidades. Muchísimas gracias Javier por esta oportunidad que nos das, y queremos agradecer públicamente a toda la gente que nos está apoyando en las redes, pues en todos lados, a donde vamos, ya ahora ya me saludan con más cariño. Pero el cariño siempre ha estado, ¿no? Ya se acordaron de mí, porque a veces que, cuando íbamos a ver a mi mamá, mi mamá vive en Mérida, mi madre santísima. Ustedes son de allá. Exacto, de pie, eso. Tiene 98 años la jefa. Entonces le mandamos un saludo cariñoso a doña Josefina, que nos está viendo en Mérida. Y cada vez que vamos allá nos preguntan los paisanos, ¿todavía tocan? Y bien. Pues sí, 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 y sí, seguimos tocando y gracias a Dios. Y lo seguiremos haciendo hasta el último minuto que Dios nos dé vida, porque amamos la música y amamos lo que hacemos Javier. Muchas gracias. Un placer conocerte, de verdad un placer. Carlos, qué gusto verte de nuevo, Enrique, es tu casa. Como siempre, gracias por lo que te ha gustado. Gracias a ustedes, gracias.